Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, sí, ya sé que son vacaciones, yo soy César Aldama y estas son las breves del Ángel. La Organización Internacional Reporteros Sin Fronteras acaba de presentar la Clasificación Mundial sobre Libertad de Prensa. Es un ranking que ubica a los países desde el más seguro hasta el más inseguro para ejercer el periodismo libremente. Bueno, una buena y una mala para México. La buena es que subimos tres posiciones para 2019. La mala es que seguimos hasta abajo en la lista. Ocupamos el 144 de 180 países que mide esta organización. Nos recuerda también que en 2018 asesinaron todavía a 10 periodistas y en lo que va de esta administración, nada más de diciembre a la fecha, pues resulta que han asesinado a 6. Obviamente todavía no podemos ser optimistas. Escuche esto. De acuerdo a Aristegui Online, basado en el portal de datos abiertos de la Ciudad de México, la Procuraduría Capitalina habría recibido nada más en los primeros tres meses de 2019, más de 3.500 reportes de robo de autos. Es decir, que con respecto a 2018 ha aumentado el robo de vehículos particulares en un 35.6%. Se roban 39 vehículos todos los días en la Ciudad de México. Las alcaldías con esta problemática en mayor cantidad son Iztapalapa, Gustavo Amadero y Benito Juárez. Sabemos que han ofrecido transparencia, pero también sabemos que este gobierno ya está ejerciendo el presupuesto que sus propios diputados aprobaron. ¿Cuándo van a dar resultados? Hay que aplicarse, ¿eh? La UNAM acaba de informar que en México ya habríamos matado a algo así como 1.600 millones de nuestras abejas. Esto afecta, por supuesto, gravemente la polinización y también la producción de miel. Donatiu Cruz, un investigador de la UNAM, de la FES Cuautitlán, dijo que, hablando con otros especialistas, han llegado a la conclusión que esto pudiera ser apocalíptico por la importancia de las abejas para la naturaleza. Bueno, pues alguien más está atento de la importancia de las abejas. Si usted es visitante de este sitio para adultos que se llama Pornhub, va a encontrar un botón que se llama Be Sexual y ahí va a encontrar videos que al dar clic, usted va a estar donando a través de este sitio a organizaciones que se dedican a la preservación. Ayúdenlas y si no entra a Pornhub, por lo menos no las mate. El sitio de internet Viajala se puso a analizar 14 millones de visitas que ha recibido para determinar a dónde van los latinoamericanos en Semana Santa. Por ejemplo, resulta que los colombianos vienen mucho a la Ciudad de México en estas fechas. Resulta que los mexicanos preferimos la Habana, pero también vamos a Cancún. Otros destinos que nos importan son Nueva York, Lisboa, Barcelona. No andamos tan perdidos, ¿no? Por cierto, ¿usted dónde anda, eh? Un pequeño consuelo para los que no salimos de vacaciones. Este viernes será la luna rosa. A partir de las 6 de la tarde con 12 minutos, astronómicamente, bueno, en la noche pues, de este viernes, se va a poder disfrutar en todo el hemisferio norte de una luna llena espectacular. No es que sea rosa, es más bien que es la primera luna llena después del equinoccio de primavera y dicen que va a ser espectacular casi tanto como la super luna de hace algunas semanas. Hay que disfrutar donde uno esté. Estas son las breves del día de hoy. Yo soy César Aldama. Síganos en nuestras redes o para más información, angelmetropolitano.com.mx. Sigan disfrutando. Chau, chau.